Oye, y le voy a decir otra cosa, una noticia que le tengo guardada, a esos que se quieren ir de misión internacionalista, ahora déjame buscarles el pez bueno, para ir cogiendo lupa, porque te vas a caer al de la mata, oíste, vas a gotear como un mango sin nunca haber sido mamoncillo, sabes que si quieres irte de misión, te vas a que, oye buen día, te van a echar agua mami, aseguro, fíjate, tú que estás loco por irte de misión, que revolucionariamente, por la revolución, tú vas a cualquier lugar del mundo, y no te dan ni un peso, no te dan nada, te cogen para eso, y al final te dan un diplomito y dos medallas de pararrayo, escúchame bien lo que te voy a decir, chupacabra internacionalista, oye, déjense de estarse cogiendo para eso, de la misioncita médica, ya suelten toda la misión de médica, esa que no les sirve de nada, tienen a los médicos, se quedaron abandonados a su suerte, en Venezuela, atañó aviso, porque no hay vuelo, para traer a los médicos de Venezuela, para acá, y no hay vuelo tampoco, para llevar a los médicos para allá, es decir, que las misiones médicas, están paradas, aprendan cubanos, aprendan, oyeron, que mientras la otra está bailando, la sandunguera, que tú te vas por encima del nivel, la Mariela Castro, y el otro se está comiendo su langotín, y la barriga le crece a cada día más, y no está reordenando el cerebro, no el ordenamiento monetario, no está reordenando el cerebro, el país este se va a pique, y nosotros somos los que estamos sufriendo las consecuencias, y pasando hambre, porque el que está enfermito de los nervios sabe que estamos pasando hambre, dime tú, cómo pueden ser tan ingenuos los que no están mal del cerebro, y no se dan cuenta que lo que estamos pasando es la de caír, los campesinos en Granma, no le quieren dar arroz, porque esta gente, saben, subieron la corriente y lo que están pagando es una cháchara, no están pagando nada, y los campesinos están virados, y me alegro que los campesinos empiezan a tomar conciencia de la realidad, porque a Canel se le olvidó, que gracias a los guajiros, triunfó la revolución, porque los guajiros lo encontrieron en la sierra, oíste, Díaz Ganén, se te olvidó eso, y te voy a decir una cosa como buen cubano que soy, lo más malo que hay es un guajiro atravesado, oíste, ahí no hay cuento que tú vas a ver, tú puedes meter toda la multa que quieras, que cuando los guajiros regresidan, que no te van a dar nada mal, oye buen día, ustedes van a aprender, porque allá los guajiros están más que cansados, más que cansados, busca otra alternativa, Díaz Ganén, oíste, busca otra alternativa, y la alternativa que hay que mira, que te lleves todo lo malo, que te vayas, que te vayas, no aguantamos más los palos, que te vayas ya, porque el pueblo sufre y calla, que te vayas, que te vayas, lárgate con tu malanga, y te largas ya.